Igual uno se enamora finalmente de lo que hay dentro de uno, pero yo siempre he pensado que adentro mío hay un flaco atrapado. ¿Un flaco atrapado? Hay un flaco que quiere salir, sí. Y que el gordo no lo deja salir. Ese es el dilema. Eso he pensado yo. Puede ser, no sé. ¿Pero podemos decir entonces que Guatón Salinas pierde su virginidad estudiando arte en la Chile? Eh, Rodrigo Guatón Salinas, sí, pierde la virginidad estudiando arte en la Chile, pero no en la Chile, como yo dije una vez. Fue en el Litoral Central. ¿En el Litoral? Ah, ¿Fiesta Universitaria? No, no. No fue Fiesta Universitaria, pero fue en el Litoral Central. Qué bonito. Y lo recuerdo como una noche mágica, lo recuerdo. ¿Pero estamos hablando a putope en la arena así de plano? No, en un camarote. Ah, qué bonito. En un camarote. ¿En una cabañita playera? En una cabaña. En un lugar, en un lugar que no recuerdo, el Yeco creo que se llama. No, un lugar muy querido. Un lugar entrañable, en el Litoral Central, en un camarote. Y ahí gritaste y iba a Chile por primera vez. No, no entendía lo que era. No entendía. Es que la primera vez que uno hace eso, no, no cachás. O sea, es todo muy tonto. No, es una cosa rarísima, rarísima. Lleno de imperfecciones. Yo recuerdo, tengo como el recuerdo que quedé como así. ¿Este? Y fue como ¡guau! Como que se abrió, se abrió un portal. Porque mis amigos me habían dicho, de hecho, el Guasón, que fue el primero de nosotros que, ¿cómo decirlo? Mencionado ya en este programa, el Guasón. Uso el... El umbral. El umbral. El celofán. Le preguntamos... El celofán. Cuéntanos, viajero, ¿cómo es? Me acuerdo que le dijeron. Y él dijo, es como meter un dedo en el puré. Y yo siempre me acuerdo cuando como bienesas con puré. Yo creo que es como... Yo sé que para las mujeres puede ser distinto. Es como que le pusieran algo en el puré. Pero yo, la sensación que tuve... No, no, pero quiero ser claro. Yo sentí que había regresado a un lugar que alguna vez estuve. Es como un déjà vu. Es como ¡guau! Ya estuve aquí. No haber sabido y a ver... Porque en realidad, Tomás, lo adelantamos. Vamos a hacer una cata gastronómica. ¿Sí? Y está tan de moda esto del alimento saludable. Quiero saber cómo un rey huachaca se alimenta, digamos. Pero qué bonito es tener una par de bienesas con puré. A mí me... Yo encuentro que hay una... Quiero volver al hogar. Quiero volver. El calor del hogar. Eso es. Ese lugar. Ese puré humiante. Eso es. Como las ganas de estar en la casa. Mucha gente estaba ahora en la casa así como... Calentita. Eso sentí yo. Calor. Pero igual me preocupa. O sea, el momento que, por avión, ese motivo, la comida de hoy es puré con bienesas. ¿Se produce un efecto? Hay una... Me recuerdo. Me recuerdo. Pero se produce una... Me recuerdo. No, no. No, no, no. Como que... Como que lo haya dejado de comer, ponte tú. No, no, no. Digo... No, sigo comiendo. ¿No hay un efecto? Al momento de ver el plato, se produce... Me da risa. Me da risa, sí. ¿Cómo? De hecho, lo sé, vos. Lo como así, vos. ¿Cómo comiste tú? ¿No sé? No sé. Quizás fue... Quizás es una mala... Un mal ejemplo, pero... Pero, güey. Quiero quedarme como en el calor. El calor del momento, digamos. Claro. O del... Del hogar. ¿Después de esta primera vez, empieza una racha coleadora? Ah, no. Es que después me pateó. Oh. Entonces, fue como... Al tiro como que tuve como el... El hoyo. ¿Y te pateó al tiro? Y aprendí, claro. Aprendí rápidamente lo que era el desamor. Oh. Y ahí dije... ¡Wow! Y ahí entendí. Y ahí, de hecho, yo creo que la vez que... Por primera vez visualicé que el amor es una cosa que es con respeto. Con cuidado. Porque el amor es como... Ya que estamos con la idea del litoral central, es como cuando tú estás así como... Vieras una ola y te hay vuelta y de repente la ola así... ¡Wow! Y te voltea. Claro. Entonces, por a veces motivo esto no funcionó y yo ya estaba feliz con esto nuevo que había descubierto. Yo pensé que esto era inómodo. Y me acuerdo que me escribió una carta, de hecho. Ella. Ella es una dama, sí. Yo hablé muy mal la última vez que hablé de ella. Me escribí una carta y en ella es muy... Muy didáctica. Explica muy bien que en el fondo que no, ¿cachai? Se acabó. Pero claro, pudiendo no decir nada. No, ella tuvo un acto súper como bonito. Pero obviamente me dio mucha, mucha, mucha pena. Rabia. Porque yo pensé que... No sabía que el amor se acababa. Yo creo que por ahí fue la primera vez que... Y ahí mi mamá fue muy buena onda porque me recuerdo que me regaló un chaleco. Ya. Cada vez que me he separado me regala chaleco. Entonces yo creo que ahí hay como una manera de demostrar, como de... de abrigar. ¿Cachai? Que volvemos al calor. Me acuerdo que me sacó a pasear, como que yo andaba así, como un perrito. Pero después se me pasó. Ahora, ¿qué pasa cuando llegas a tu closet, lo abres una mañana cualquiera y te das cuenta de todos los chalecos que hay ahí? Que me he separado muchas veces. Que mi mamá me sigue regalando chalecos. De todos los colores. De todos los colores. Y cada chaleco simboliza algo. ¿Vamos a tratar de hacer esta metáfora bien? ¿Cómo corresponde? ¿Cómo corresponde? Una madre finalmente es... Una... Lo que te decía la mamá cuando era chico. Dice, abrígate. ¿Cuánta razón tenía? ¿Y un día se saca la ropa a... sin mediar provocación alguna? ¿Y qué te decía la mamá? Abrígate. Abrígate. Tápate. Protégete. Cuídate. Tenían razón. Tenían razón. Qué bonita me traigo. Pero yo, en ese sentido, fui... Soy irresponsable. Yo... Me entregaba y después... No, pues ahí aprendí. De hecho, es terrible porque uno aprende rápidamente a que duele. Como que ya no... Te protegís, ¿por qué? ¿Cuándo te enamoraste la primera vez fuerte, de verdad? Y fuiste correspondido. Sin despecho, sin desamor. Después ya fue ella mi primera polola y después fue mi señora. Eso fue bonito. Pero me demoré, me demoré porque... Estaba también viendo. Yo veía, por ejemplo, a mis amigos que tenían una, dos, tres pololas y terminaban. Y después siempre estaban sufriendo. Como que me demoré mucho en tomar una decisión. De hecho, la primera vez que fui pololeo, me dijeron que no. En Fantasilandia, me decían. Yo ya había invitado a Fantasilandia. Esa historia nunca la he contado. No la he contado. No, pero qué bonito. Pero, más o menos, ¿en qué área de Fantasilandia? Esto era la montaña rusa, la salida de la monga, en el barco pirata. No, hicimos todo el circuito. Todo el circuito. Ella era una... Yo siempre digo, algún día la voy a encontrar y nos vamos a reír. Y nos vamos a acordar de la historia. ¿En Facebook no la has buscado? La he buscado, pero no me acuerdo bien del apellido. Pero sí del colegio estaba. Hagámoslo, hagámoslo eso. Hagámoslo. Hagámoslo. Estaba en un colegio que quedaba ahí en Nathaniel Cox. Ya. Se llamaba Santa Cruz. Ella sabe quién es. Es obvio. Ella debe saber quién es. Debería saber. Debería saber. Quizá, bueno, en esa época yo usaba Sin Barba. Sin Barba. Ya. Le invité a Fantasilandia. Mi mamá me dio cinco lucas de la época. Cinco lucas. Era harta plata. Me acuerdo que le tomé la mano. Qué lindo. Ella me la retiró. Ah. Y no era señal que no supe ver. Sentimos mal. Y yo le pedí por el león. Mal. Súper mal. Me dijo que no. Me dijo que no. Y se pudrió todo ahí. No, no, no. Después me invitó a su primera comunión. También, también fui. No es una gran historia. Por lo mismo siento que tenemos que ir a Fantasilandia de nuevo. Ahora me gustaría que quizá, ya que estamos transparentándonos, sincerándonos, que le hagan un llamado hasta... No, si no puedo. Las jóvenes en Santa Cruz. Sus iniciales, por último. Es que estoy, de verdad, estoy con alto tal de... Actualmente. No estamos... El hormón está para bollos. Estoy separándome de un lado, estoy armando de otro lado. No, es muy difícil en este momento. Pero si se diera la posibilidad de reencontrarnos, pero en buena, de día, digo yo. ¿De día? Sí. Sí, porque sí. No, no, no. La noche tiene otra connotación. No, 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 no. Quizá ya está casada. Quizá rehizo su vida. Quizá se arrepintió de haberme dicho que no es Fantasilandia. Yo le gané una pelota que dice Fantasilandia, se la llevo para la casa. Qué lindo. Una naranja. La plástica. Y tiramos de esa cuestión, de esa pintura así. ¿Te acuerdas cuál era ese juego? Que era una hueá que daba vueltas así y uno apretaba como unos ketchup de distintos colores. Ay, te iba a ir con un arte. Y así hay una... También se lo llevó, se llevó la pelota. Por lo menos que me devuelva la pelota. O el arte. O el arte, pero se llevó todas las pavas frías, se las comió todas. O sea, como que... Ya me acordé cómo se llama. Tú no lo vas a decir. ¿Cómo se llama? Me da vergüenza, me da vergüenza. Hasta ahora solo sabemos que era el Santa Cruz, Nathaniel Cox. Estaba en Santa Cruz. Estaba en Santa Cruz y... Vivía en... Pedro Lagos. Me acordé. Mira. Me acordé y... Y lo pasé súper bien ese día igual. O sea, aunque me haya dicho que no. Estamos preocupados porque a través de nuestro Twitter, arroba mentira en la red... ¿Ya apareció? No, estamos recibiendo mucho feedback de gente que dice ser ella, pero en realidad... No, no, no. Yo la voy a reconocer al tiro. ¿Al tiro? O sea, que la veo y la reconozco. Casi. Mira, se parecía un poco a Miriam Hernández, pero era un poco más gordita que Miriam Hernández. Pero tiene que...